¿Por qué siempre creen que el vino blanco es vino dulce? ¿No les pasa a ustedes que tienen ese preconcepto? Sí, porque en realidad se consume vino blanco, vino dulce. Claro, no hay tantos tintos dulces. Entonces, como que relacionan automáticamente la uva blanca, el vino blanco, es un vino dulce. La gente que empieza a tomar encima suele optar por vinos dulces. Claro. Sí, entonces agarras tintos dulces o blancos dulces. Todos los usados tienen que ser mucho. Claro, pero a lo que yo voy es que la gente confunde mucho en que si es un blanco es dulce y no es así. Hay blancos dulces y no todos los blancos son dulces. Exacto. El blanco de por sí es un vino seco. Es un vino seco. Son vinos secos con una acidez que puede ser muy marcada o no. Y eso va a depender del lugar. Eso va a depender de muchos factores, como dijimos hoy, del terroir, o sea, del lugar donde se cultiva, del clima y de algunas particularidades que le quiera dar el enólogo, que es el que diseña el vino. Exacto. Sobre todo a la hora de ver qué vino quiere que esté en esa botella, ¿no? Exacto. Porque no va a ser solamente afuera en el viñedo, sino también de puertas para adentro. Que hay otro proceso que no habíamos hablado. Claro.